Atención, juez tumba extinción de dominio y ordena devolver bienes al embajador Armando de Medellín. La decisión se da tras solicitud de la defensa del embajador liderada por los abogados Billy Torres y Mauricio Fava. Se trata de un triunfo para el actual embajador de Colombia en Caracas. Una victoria judicial acaba de recibir el embajador de Colombia en Venezuela y el senador Armando de Medellín. El juzgado segundo del circuito especializado de extinción de dominio de Bogotá acaba de revertir la decisión que ordenó hace un año la Fiscalía en su corta de ocupar con fines de extinción de dominio un apartamento de su propiedad. Esto en medio de un proceso que le seguía la Corte Suprema y que ahora pasó a manos de la Fiscalía. El inmueble evaluado cerca de 1.600 millones de pesos está ubicado en el sector exclusivo de Bogotá. La decisión tomada por la dirección especializada del derecho a extinción de dominio fue de manera articulada con la sala de instrucciones de la Corte Suprema de Justicia, que adelantaba la investigación contra Benedetti y que afectaba el derecho de propiedad sobre el inmueble. En otras palabras, Benedetti podría seguir haciendo uso de dicho bien. El nuevo fallo judicial de 33 páginas, conocido en primicia por la revista Semana, tumba las medidas cautelares declarándolas ilegales, argumentando que los derechos de todo ciudadano deben ser protegidos de posibles accesos judiciales, sin distinción alguna de rango o título. Este, precisamente, fue uno de los argumentos del abogado violitores para pedirle educar dicho medio. El fallo del juzgado segundo del circuito especializado de extinción de dominio de Bogotá señala en uno de sus apartes que no es viable continuar con las cautelas de embargo y secuestro respecto al inmueble ubicado en el monte de Bogotá. No resultan necesarias, razonables y proporcionales en los términos que adujo la Fiscalía. En otras palabras, no se encuentra que la motivación presentada declarada sobre el cumplimiento de los fines de la limitación, motivo por el que se declara la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro impuestas a ese predio. Se lee en el documento de 33 páginas. La revista Semana conversó con los dos abogados que lideran esta batalla judicial, Gil Vitores y Mauricio Pava. Este último dijo que están complacidos con la decisión del juez segundo especializado que ordenó devolverle todos los bienes que se le habían sido incautados a volvando en él. Se llama la atención a la Fiscalía por considerar que fue apresurado y no podía proceder en caso a incautar los bienes violó el embajador de Colombia a Venezuela. El embajador es un hombre inocente y ha sido reconocido por los jueces de la República, señala el abogado Pava. Y agrega, aquí le llaman la atención a quienes pensaban que había méritos para ordenar una medida cautelar como la extinción de dominio. El juez tomó el abogado Gil Vitores advirtió en una solicitud que le hizo a la justicia que no había pruebas de que Armando Benedetti hubiera incurrido en delito alguno, lo que denota especulación y abuso de la figura de extinción de dominio. Por lo tanto, además de dictámenes contables, inconclusos y no confluyentes, solamente se cuenta con una denuncia, artículos de prensa, denuncias particulares y nada más para determinar un origen ilícito del patrimonio, dijo el abogado en ese momento. En diálogo con Semana, el abogado Torres deja claro que la medida de extinción de dominio se adelantó de una manera muy rápida, sin contar rigurosidad. También considera que no hubo una motivación seria, que las medidas fueron desproporcionadas, vulnerando todos los parámetros exigidos por la ley. Sobre el embajador, dice Torres, que celebra la decisión. Él es una persona inocente y tiene plena convicción de que la justicia tomará una decisión totalmente ajustada a derecho y a su favor. Es sin duda un gran logro porque se está protegiendo uno de los derechos fundamentales que tanto hemos defendido, como el debido proceso, al derecho a etropear, la prescunción lícita de los bienes entre otros conflictos.